Yo, tengo secuestrado al hermano de Buendía. No jodas, te averiguaste esa bomba en la cárcel, que verraco. ¿Te acordás de Mochila, el man que estaba jugando banquitas conmigo? ¿El de la mochila? El mismo, mira que se puso a hablar como un pendejo como si fuéramos amigos de infancia. No, 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 déjame pensar, déjame pensar que esta formación es una bomba. ¡Una berraquera! Dime que hay que hacer, patrón, sí. Perdóname pues, señor, señor. Está bien, esta te la perdono. La próxima vez te pego un tiro. Por el dato te la perdono. Fermín, ponele cuidado que esto es lo que vamos a hacer. Vos seguís siendo amigo de ese hermano. Mejor dicho que él crea que sos su pana. El brazo de protección allá en la cárcel. Eso ya lo tengo arreglado, ¿y luego qué? ¿Qué va a pasar este fin de semana? ¿Te van a dejar solito o va a venir la familia a visitarte? Es que la mujer sufre mucho viniendo acá a la capital. Ahora viene cada mes. ¿Y por qué sufre, ve? Dice que ella no confía en los taxistas y que siempre la roban. Le ponemos un carro que la trastiene. Que venga. ¿De verdad, viejo Fermín? ¿Usted me haría ese cruce? ¿Qué me mira, hermano? Nada, no estoy mirando nada. Ah, no, es que pensé que me estaba mirando. Ya le dije que no estoy mirando nada, llave. Ah, tranquilo. Muy bien. Bueno, Kio, se va bajando este todo, de una. Kio, reloj, la billetera. Tranquilo, tranquilo, hermano, llévese, llévese todo lo que quieras. Lo importante es conseguir a alguien que movilice a la familia. Un conductor. Así, buena persona y todo, pero más bravo que un pitbull. Menos esto, hermano. Es que me lo regaló la cucha y le tengo un cariño. ¿Te vas de acá, perro? No, ya, ya. Principiantes. Este es el propio, mijo. Hay que decirle que la recoja. ¿Sí me entiendes? Que se haga amigo de ellas y la lleve hasta la cárcel. Mucho gusto, ¿cómo estás? La niña, ¿cómo está? Es bella. A ver, hermano, yo le llevo este. Ay, muchas gracias, mi mamá. ¿Qué tal el ya es? Larguito, pero muy bien. Ay, la bebé. ¿Qué muchacha? Una por acá, menos por acá. Yo tengo el carrito allá, mire. Ese carrito es el mío. El plan es que la familia le haga visita a mochila como si nada. Que le lleven comida, le cuente cómo están sus vaquitas, que qué dicen sus compadres. Entonces, mejor dicho, un domingo de rutina, ¿me entendés? ¿Y yo mientras tanto qué? ¡Vos, vos seguí haciéndote el pendejo! Bueno, ahora sí, ponele cuidado al ultimático. Cuadaña se debe quedar afuera esperando que se termine la visita. Cuando ellas crean que todo salió a la perfección, hacemos la vuelta. ¿Cómo así? ¿Es que las vamos a matar? No, fresco, pero casi. ¿Y entonces qué, mis amores? ¿Todo salió bien? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Tan querido, tan por más. Ah, qué bueno. Bueno, pues qué pena incomodarlas. Pero, pero, ¿qué pasó? Entre más calladitas, más bonito.